Bueno, nos encontramos en Las Vegas Nevadas, un futuro campeón, que se estará en el ESPN, como se usaba. José, cuéntanos cómo te sientes estar en Las Vegas Nevadas, si no mismo de casinos, si no mismo de museos, si no mismo de locura, que se siente estar en la tierra caliente. Gracias a Dios, un gran � thinker en Las Vegas Nevadas, sino que también vamos a ganar a mi parecida, por la alegrina que es muy importante para mi museo y por el sabor de tantos compañeros como yo, quisieron dar a las Vegas Nevadas y estamos, gracias a Dios, contentos con el trabajo que hemos hecho en Colombia y vamos a resaltarlo en el sábado 7 de mayo, con sacan las Vegas Nevadas. ¿Cómo es tu proceso de preparación para lograr llegar acá a esta doctrina tan importante como es la del planero? Mi hermano, la verdad es que es un campamento de aproximadamente tres meses y medio. Estamos preparados psicodógicamente, físicamente y mentalmente. Y aparte, el gran reto que se llevó a la condición presentó y todo esto, al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo, de derecho y vamos a la parte del corte de la salud. Venimos directamente desde Colombia, a Colombia, específicamente. Para toda la gente de Latinoamérica que estará en vivo, ¿me invita usted a la salud? Si me permite estar en vivo, en directo, por escribir tocado desde la CIP, en horas colombianas, estamos aquí solo presentes y vamos a formar. ¿Cómo se la lleva con el guaynato? Es el de la CIP. Vamos a hacer un texto, vamos a hacer un texto de vallanato de tres canciones, a ver si lo pasa. Te voy a nombrar tres canciones y te voy a decir quién la canta. Amarte más no pude. Nunca comprendí tu amor. Oro, oñate. Una más. El higerón. El higerón de oro. La última. La colegiala. Silvestre, vangado. Bueno, estamos en Las Vegas. Muéstrame. Estamos en Las Vegas. El delictito. Esto y más en nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Béjitos. Adiós. Gracias por ver el video.